Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi mamá el lenguaje de los jueces, por entender lo que digo cuando nadie más me entiende. ¡Feliz día mamá! A comprarle un regalo a mi mamá, a comprarle un regalo.